Hola a todos fanáticos de la WWE, les saludo aquí The Best Wrestler in the World Ellos latinos en la cámara, en el micrófono, en el ring, ustedes saben toda la bacanería que yo digo Y bueno, en esta ocasión les tengo un videito aquí hablando sobre los Super de Estrellas Que han conseguido varios títulos Aquí tengo unas fotos, una colección de fotos que la gente de W.com subía en su cuenta Y por qué no compartir aquí un poquito con ustedes Un videito aquí medio corto, medio larguito, como quede, no sé Pero voy a empezar aquí a hablar de Super de Estrellas que han ganado varios títulos Si a ustedes les gusta señores, dejen su live para más, si a ustedes saben como es Y bueno, empecemos, 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 empecemos Bueno, todo el mundo sabe que Seth Rollins se convirtió en el primer En el primero en la historia de ser campeón mundial pesado completo de la WWE Y estadounidense, y al derrotar a John Cena en SummerSlam 2015 No importa cómo lo hizo, Seth Rollins lo logró y se convirtió en ese campeón indiscutible A ver si voy a hablar con la siguiente Super de Estrellas Tenemos aquí, bueno, otra foto de Seth Rollins Cuando estuvo en Raw, vestido de negro Estuvo bien chévere, 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 chévere A mí me encantó cuando se vistió de blanco para SummerSlam Estuvo increíble, esa vestidura que se puso de blanco Antes de entrar a la lucha contra John Cena Estuvo hermosa, a mí me encantó, no sé ustedes Bueno, siguiente, 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 siguiente De aquí que tenemos una foto, colección de fotos Tenemos aquí a Chris Jericho Fue el primer campeón indiscutible de la WWE Al unificar los títulos de la WWE y WCW Ahí lo tienen, Chris Jericho Tremendo, tremendo, uno de los grandes Que en esta historia de esta compañía Ha viajado por México, Japón Chris Jericho ha estado internacionalmente conocido Este chico es tipo Chris Jericho Este mundo lo conoce, era Tituera Hay otra imagen, cuando unió el campeonato World Champion de la WWE Chris Jericho, Y2J Que venció a La Roca y Stone Cold La misma noche Este es el único superte que ha hecho eso En toda la historia Chris Jericho derrotó a Stone Cold y a La Roca La misma noche Increíble parte de Chris Jericho, man Y2J Ahí está, tienen otra foto de Y2J, Chris Jericho Bacano, de lo mismo personal Está con La Roca Y sus títulos Ahora vamos a ver si la siguiente, siguiente, siguiente Triple H también fue campeón indiscutible Logró conseguir su campeonato indiscutible Chris, I mean, digo, Triple H Cuando era el juego Triple H En la Attitude Este título bacanísimo La Attitude era, me encantó este título Le logró unir los títulos igual como Chris Jericho Este Triple H Seguramente va a ser un Hall of Famer Digan lo que digan Va a estar en el Salón de la Fama Triple H Porque ahora mismo jefe de operaciones Y que tarde o temprano La compañía va a caer en sus manos Créanme Tarde o temprano Triple H va a ser jefe de jefe de esta compañía Que Vince se muera Bueno, que no se muera Oh, hablando de Vince McMahon Cumplió 70 años El pasado overall En WCW Lance Storm Capturó los títulos de los Estados Unidos El peso crucero Crucero Digo, el peso crucero Y el hardcore Dándoles un toque canadiense Ahí está Este Lance Storm Un chico de la WCW Capturó el de los Estados Unidos El peso crucero Y el hardcore Lo unió a los tres Y le dio un toque canadiense La historia va grande La historia va grande Señores Esto es un supertría Que han logrado hacer eso Increíble Seth Rollins Vimos historia con Seth Rollins En SummerSlam Fue increíble Ahora vamos a ver con la siguiente Ahí está de nuevo ahí Festejando sus tres títulos Que ganó Es una locura Una locura Ganó tres títulos Wow Ahora sí El campeón televisivo EBW Rob Van Dam También fue Campeón en pareja De la ECW Con Sabu Entonces fue En la era de la ECW Con Paul Heyman Digamos Todo el mundo conoce a Paul Heyman Tenía el campeón de la televisión Rob Van Dam Y también capturó El campeón De parejas De la ECW Rob Van Dam One of a kind Yeah Yeah One of a kind Yeah Ahí lo tiene nuevamente Rob Van Dam One of a kind Dice aquí Bueno Tras derrotar a John Cena Por el título de la W Rob Van Dam También fue nombrado Campeón ECW Por Paul Heyman Entonces de Rob Van Dam Fue uno que consiguió El campeonato de la W ¿Se acuerdan? El campeonato de la W Aquí está Y consiguió el campeonato De la ECW Por Paul Heyman Increíble Rob Van Dam Logró los tener los dos Una locura Wow 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 Oh oh Aquí estamos He's Awesome El Miss El Miss Cuando reinaba como campeón De Estados Unidos El Miss también Fue la mitad de campeonatos En parejas unificados El Awesome One Tenía los campeonatos De parejas unificados Y el campeón De Estados Unidos Mira Tenía tres Este aquí Y de todo aquí Wow The Awesome One El Miss El grandioso Y era con Con el Big Show No me acuerdo como se llamaba el equipo Era No me acuerdo como se llamaba El equipo de Big Show Y El Miss Pero era un equipo bacano The Awesome Big Show No me acuerdo También MVP Hizo Lo mismo que El Miss Pero lo junto a Mark Hardy Tenía campeonato de Estados Unidos El MVP Y Mark Hardy Se convirtieron en campeonato de parejas Y lograron las mismas cosas Ahí lo tienen MVP nuevamente Ahí está MVP Otra vez Con los campeonatos de Estados Unidos Y los campeonatos de Estados Unidos Igual que El Miss Wow MVP Me encantaba MVP Como campeón Ahí tenemos Joe Marcos Que logró también algo parecido Con Kevin Nash Ok Kevin Nash Y Joe Marcos Consiguiendo los campeonatos de parejas También También El entonces campeón intercontinental Ultimate Warrior Venció a Hulk Hogan Por el campeonato De W En Wrestlemania Wow Entonces Hojoven ganó un campeonato intercontinental Y tenía campeonato de la W A la misma vez Ey Triple H y Joe Marcos Ganaron un campeonato unificado en parejas En el 2009 The Game y Triple H Oh el equipo DX Uno de mis favoritos Hace parte del equipo aquí en la W DX Generation X Baby Oh yes Ahí está nuevamente Triple H Ahí tirando los palitos de DX Increíble Increíble Ese equipo es una comedia entera Bueno En 1996 El último dragón Trajo a la W Todos los títulos que habían ganado En Japón What? ¿En serio? Estos dos son campeonatos en Japón Que ganaron Ok Yo no sabía que eso era Eso era Que lo podían traer Eso bueno Un tal Un tal Tatsumi Fichu Humihanyami Derrotó a Ric Flair Para convertirse el primer Primer competidor En tener los campeonatos Mundiales Peso completo De IGWP Y NWA En el mismo tiempo Entonces Esto viene Esto no va muy En la historia En la historia Y Core Angle Es de los tres Que estuvieron en el título Incontinental Y Europeo A la misma vez Miren 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 A Jerry A Jerry Lawler Con miren el título Me lo quiero coger Esta noche Después que el Core Angle Se haga Me voy a coger Ese título Miren 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 La carita De Jerry Lawler Miren 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 Me quiero comer El título Entonces Tuvo el campeonato Europeo Y el intercontinental A la misma vez Mr. Core Angle You suck You suck Triple H También tuvo El campeonato Intercontinental Y el mundial De parejas Al mismo tiempo A The game El juego El COO Triple H Ahí está Nuevamente Tiene el pelo Larguito Tiene el pelo largo En ese tiempo Dilo Brown Tuvo campeonato Incontinental Y el europeo También Ok Tuvimos Un turnito Por ahí Bueno Aquí estamos Hablando Historia 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 Mientras que La era campeón De la WCW Brett Ganó El campeonato De parejas De la WCW Con Goldberg Y mientras Era campeón De la WCW Ganó De pareja Con Goldberg Ey Que tremendo Tag Team Si tuviera Ahora Si este tag team Tuviera vivo Ahora No estuviera Participando Ahora Como sería Piénselo Simplemente Pienso Ahí tienen También Una foto Entre Goldberg Y Brett De Hittman Hart Tenía Que El campeón De la WCW Aquí Que ahora Se llama El campeonato World Champion Ahora Y el campeonato De pareja De la WCW Con Goldberg Wow Estos tiempos Van ser Inolvidables Estos tiempos Van ser Inolvidables De la WCW Con tamaño Buenas Bueno Ya Ceñido Con el título Intercontinental Jeff Jarrett Ganó El campeonato Intercontinental En SummerSlam Ok Jeff Jarrett Hizo la suya En 1999 En SummerSlam Ahí está Celebrando Ese negrito Ese güerito Los fabulosos Freebirds Estuvieron El campeonato Estadounidense De pareja De la WCW Y el campeonato De los Relevos Australianos Al mismo Tiempo Yo tengo tiempo Que no veo El campeonato De los rebelos Australianos En la serie Y bueno señores Dentro de Panamá Estadounidense Y yo latino Y Hasta aquí creo que voy a dejar todo Ahí mostramos un montón De luchadores Como desde Bret Hart Hasta Stonecoin Estaba aquí Estaba triple H Estaba Matt Hardy Con MVP Estaba el Awesome One El Miss Y hasta Jeff Bueno hasta Seth Rohn Entre los días Estuvo ahí Dentro de Panamá Señores Que ustedes piensen Los campeonatos Que los campeones Que ganaron Los títulos Creen que fueron grandiosos Ustedes creen Que extrañan Algunos títulos Como el Hardcore Champion O lo Algunos Los unificados En parejas Muchos títulos Que han votado O han sacado De la compañía Dentro de Panamá Y nos veremos Hasta la próxima Oh yes